Música Hay que recortar, porque esta noche tiene algo tan sutil De otros momentos en que todo fue feliz Que ya no volverá Qué felicidad, bajo este cielo yo tu imagen evocar Aun sin quererte de emoción poder soñar Tan solo al recordar Pude comprender que en el pasado vibra toda la emoción Del dulce beso que se da el primer amor De un viejo sueño azul Mira corazón, es la experiencia la que no me deja hallar Las ilusiones que el amor me puede dar Tengo que recordar Música 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 Pude comprender Que en el pasado vibra toda la emoción Del dulce beso que se da el primer amor De un viejo sueño azul Mira corazón, es la experiencia la que no me deja hallar Las ilusiones que el amor me puede dar Tengo que recordar Mira corazón, es la experiencia la que me hace recordar Mira corazón, es la experiencia la que me hace recordar Mira corazón, es la experiencia la que me hace recordar